requieran también lo pueden verificar, ¿sí? Lo pueden verificar. Entonces, también nosotros, por otro lado, juntamos con lo que son clases grabadas de cada tema, ¿sí? Muy aparte de estas clases virtuales, tenemos clases grabadas por cada tema, también de esa manera para que ustedes puedan apoyarse. Y si por esos, todavía no entienden con esas ayudas que les estamos brindando, también cuentan con nuestros números de celulares personales para poder nosotros apoyarlos de esa manera, ¿sí? Entonces, nosotros como institución estamos dándoles todas las facilidades para que ustedes puedan desarrollar sin ningún problema por ahí sus excesos. Y sobre todo, pues, que puedan entender un poquito el tema. Sabemos que por A o B motivos han dejado muchos, a veces, algunos muchos años de estudio. Entonces, la mente como es tan frágil, pues vamos a ir recordando de poco a poco, ¿sí? Muy bien, entonces ya no quiero cansarlos más. Cualquier duda e inconveniencia que puedan tener respecto a lo que se está desarrollando, simplemente no duden en preguntas, ¿sí? No tengan temor en preguntas. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla para poder iniciar con nuestra clase, con nuestro tema del día de hoy. Viene a ser el primer tema de lo que es este segundo bimestre. Segundo bimestre de este primer año de secundaria. Muy bien, el curso que vamos a llevar es el curso de matemática. El grado de ustedes es primero, el bimestre es segundo bimestre. Mi nombre es Lupe Montes. Estoy a la disposición de cada uno de ustedes. Los horarios que nos han asignado son los días domingos de 3 a 4 de la tarde. Si tenemos tan solo una hora, entonces vamos a aprovechar al máximo ese tiempo. Muy bien, de acuerdo a nuestro módulo, el primer tema en este bimestre viene a ser lo que es potenciación de números naturales. ¿Verdad? La cifra que se multiplica por sí misma recibe el nombre de base, mientras que la cantidad de veces que se multiplica, la base se llama exponente. Entonces, cuando nos hablan de potenciación, nosotros vamos a trabajar netamente con dos números. ¿Sí? Con dos números. Esos numeritos son llamados... Es un número abajo, el más grande, que se llama base. Y un numerito más arriba a la derecha, arribita del número de la base, que se llama exponente. Entonces, cuando nosotros hablamos de potenciación, vamos a trabajar de una base elevado a un exponente. Y el resultado de esto, pues, es la potencia. ¿Sí? Es la potencia. A ver, también la teoría nos dice, por decir, si yo tengo... Me da una multiplicación, por ejemplo, de dos por dos, por dos, por dos, por dos, ¿sí? Dos por dos, por dos, por dos. Bueno, como es un número pequeño, quizás podemos realizarlo, ¿verdad? Yo digo dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis por dos, treinta y dos. Pero esta multiplicación, ojo, de bases iguales, ¿cómo lo puedo convertir a una potencia? Copio la misma base, base es los números que se están repitiendo, y voy a contar cuántas veces hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O en otras palabras, se dice, se pone la misma base y se suman los exponentes. Entonces, cuando a mí me dan un número sin ningún exponente arriba, ningún numerito, se sobreentiende que está el uno. Se sobreentiende que acá está el uno. Entonces, dice la propiedad, para nosotros poder llevar de esta multiplicación y convertirle a una potencia, ponemos la misma base, en este caso es dos, que se repiten todos, y vamos a sumar los exponentes. Cuando no me ponen ningún exponente, se sobreentiende que está el uno. Uno más, uno más, uno más, uno más uno y más uno. ¿Verdad? Los exponentes de todos. El de acá, el de acá, el de acá, el de acá, en este caso son cinco veces el uno. Y esto entonces, convertido en potencia, es dos a la quinta. Dos a la quinta, ¿sí? Ojo, esto para poder hacer la conversión de una multiplicación a una potencia, tienen que tener bases iguales. Dos, 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 dos. O tres, tres, tres. Pero las bases tienen que ser iguales. Porque si fueran diferentes, no puedo convertirlo a potencia. ¿Sí? No se puede convertir a potencia. A veces hay muchos que nos equivocamos. Por decir a mí, me dicen resolver tres al cuadrado. Tres al cuadrado. Hay muchos, que vuelvo a repetir, pues nos confundimos por ahí y pensamos que se multiplican estos dos. Pensamos eso. Eso es un grave error. ¿Sí? Es un grave error. No se multiplican estos dos. ¿De qué manera se desarrolla la potencia? El exponente, es decir, el numerito de arriba, me manda o me indica cuántas veces se va a multiplicar la base. En este caso, como el exponente es dos, quiere decir que el tres tengo que multiplicar dos veces. Tres por tres. Y tres por tres es nueve. Esto sería el resultado. Qué diferente, ¿verdad? Porque si yo multiplico tres por dos, ese resultado es seis. Y eso está incorrecto. La manera correcta de poder desarrollar este tema es, el exponente manda cuántas veces se multiplica la base. ¿Sí? ¿Cuántas veces se multiplica la base? Por decir, tengo cinco al cubo, un ejemplo. No es que vaya a multiplicar el cinco por el tres, no. El exponente me manda cuántas veces se va a multiplicar mi base. Cinco por cinco por cinco. Tres veces. Tres veces. Entonces, acá el resultado, pues eso es cinco al cubo. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Eso es la potenciación. Cuando vamos a trabajar con una base y con un exponente. Lo hemos puesto de números naturales porque obviamente vamos a trabajar nada más con los números naturales. Todavía no vamos a ahondar más a lo que son los números decimales, a lo que son fracciones y todo eso. Nuestro tema es netamente los números naturales. ¿Sí? Los números naturales, sabrán ustedes, pues son los números exactos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me voy al más infinito. ¿Verdad? Esos son los números naturales. Todos los números exactos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esos números. Potenciación de números naturales. Nuestra base va a ser un número natural y nuestro exponente va a ser un número natural. ¿Sí? Ya sabemos cómo se desarrolla. El exponente me manda cuántas veces se multiplica mi base. El exponente me manda cuántas veces se multiplica mi base. ¿Sí? Muy bien. Bien. Nosotros tenemos algunas propiedades de la potenciación. Estas propiedades son súper, súper importantes al momento de nosotros poder desarrollar los ejercicios. Estas propiedades son súper, súper fundamentales. ¿Sí? Son súper fundamentales. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La primera propiedad dice exponente cero. Exponente cero. Cuando nosotros en matemática vemos cualquier número, cualquier número que esté elevado al exponente cero, acá nos alegramos directamente porque la respuesta es uno. Todo número elevado a la cero es uno. Todo número. Excepto, hay un excepto, que es el cero a la cero. El cero a la cero. El cero a la cero, esto no existe. No existe. ¿Sí? Pero aparte del cero a la cero, todo número, a mí me pueden decir 325, por decir, elevado a la cero. Ya ni siquiera me tomo el afán de poder estar pensando qué hacer. De frente, el resultado es uno. De frente. Si me ponen en, por decir acá, me dan operaciones 3 por la raíz cuadrada de 2 más 7 menos la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 6. O sea, me pueden dar un montón de operaciones, pero si todo esto al final me ponen y me dicen que está elevado a la cero, ya ni siquiera pierdo el tiempo realizando la operación de adentro, porque directamente el resultado es uno. Eso es una propiedad. Que todo número elevado a la cero es uno, a excepción del cero a la cero, que no existe. Es indeterminado. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es la segunda propiedad de la potenciación? El exponente 1. Exponente 1. Cuando nosotros tenemos cualquier número, cualquier número, puedo tener el 9, por decir, elevado al exponente 1, la respuesta va a seguir siendo el mismo número. 9 a la 1 es 9. 9 a la 1 es 9. Me dicen 15 elevado a la 1, sigue siendo 15. El 1 no me altera absolutamente nada en mi resultado. Todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. Es más, cuando nosotros trabajamos, quizás en los ejercicios, ya nos van a dar un número solito. Ni siquiera nos van a poner el 1 al costado, porque ese 1 ya se sobreentiende. El 1 como exponente ya se sobreentiende. Sí, el 1 como exponente ya se sobreentiende. Ni siquiera nos van a poner, porque recordemos que todo número elevado a la 1, el resultado es el mismo número. Es el mismo número, no altera absolutamente nada. Por eso es que el 1 como exponente ya se sobreentiende. ¿Sí? Ya se sobreentiende. Muy bien, tenemos una tercera propiedad que es muy, muy, muy importante. El producto de potencia de bases iguales. Producto de bases iguales. Producto, esta palabrita producto, en matemática significa multiplicación. ¿Sí? Multiplicación. En otras palabras, me están diciendo la multiplicación de potencia de bases iguales. La multiplicación de potencia de bases iguales. ¿De qué manera se realiza cuando nosotros tenemos ese tipo de ejercicios? Muy sencillo. Porque fíjense la fórmula que dice, Cuando nosotros tenemos números que tengan la misma base, ojo, la misma base, por eso dice de igual base o de bases iguales. Cuando tenemos un número de igual base, y pues ambos tienen, pueden tener exponentes iguales o pueden tener exponentes diferentes. ¿Cómo se resuelve? Dice, se pone una sola base y los exponentes se van a sumar. Se van a sumar. Por decir a mí, me dicen 2 elevado a la 10 por 2 elevado a la 30. ¿Verdad? Me dan eso. Acá todavía me agregan uno más. Me dicen 2 elevado a la 7, me dicen. ¿Cuánto sale? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La propiedad dice, ojo, cuando se están multiplicando. Acá no funciona si se suman o se restan o se dividen, ¿ah? Es cuando se está multiplicando. Misma base. Es decir, los números de abajo tienen que ser igualitos. ¿De qué manera se resuelve? Se pone una sola base. Y qué pasa con estos exponentes, dice la propiedad. Se suman. Se suman 10 más 30 más 7. Más 7. Y esto pues será igual 2 elevado a la 30 más 10, 40 más 7 elevado a la 47. Y ya no creo que nos pidan resolver, imagínense, 2 a la 47 tendría que multiplicar el 2 47 veces. 2 por 2, por 2, por 2, por 2, 47 veces. Entonces, cuando a mí me dan ejercicios con potencias altas, si solo se trata de productos, se queda así. Nada más. Una base con su exponente. Pero de esto, fíjense de esto, de cuando nosotros inicialmente teníamos 3 potencias, 2 a la 10, por 2 a la 30, por 2 a la 7. De 3 potencias, simplemente lo hemos convertido en 1. 2 elevado a la suma de los 3 exponentes en este caso. Y eso pues es, eso es 2 elevado a la 45. ¿Sí? 2 elevado a la 45. Muy bien. ¿Qué dice la siguiente propiedad? Ahora ya tenemos una división. Cociente. Cuando nos hablan del cociente, esto en matemática significa división. División de potencia de igual base. O cociente o división de bases iguales. Nosotros sabemos que la multiplicación y la división son operaciones muy contrarias. Contrarias. La multiplicación es lo contrario a la división. La división es lo contrario a la multiplicación. Entonces, lo mismo se aplica acá. Si en la multiplicación se ponía una sola base y sumábamos los exponentes, ahora para la división, ¿qué es lo que se hace? Como tengo, fíjense, supongamos que tengo 3 a la 6 sobre 3 al cuadrado. Ojo, acá también, ¿ah? La misma base. La misma base. La propiedad funciona cuando tiene la misma base. En este caso, las bases son 3, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, pongo 3. Ahora, a diferencia de la multiplicación, ya no voy a sumar exponentes. Ahora voy a restar exponentes. Siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y esto es 3 elevado a la cuarta. ¿Verdad? 3 elevado a la cuarta. Y eso sería el resultado. Ya si nosotros queremos operarlo, no hay problema. ¿Verdad? El exponente me manda cuántas veces se multiplica la base. El 4 me indica que el 3 tiene que multiplicarse 4 veces. Entonces, 3 por 3, por 3 y por 3. ¿Verdad? 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 9 por 9, este resultado nos da 81. Y eso sería el resultado. Entonces, en esta propiedad de producto de bases iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes. Cociente de bases iguales, se pone la misma base y se restan los exponentes. Ojo, siempre exponente de arriba menos exponente de abajo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otra propiedad. Potencia de un producto. Producto, vuelvo a repetir, es una multiplicación. Cuando nosotros tenemos números, o esto más sucede cuando trabajamos con variables, con letras, que se están multiplicando dentro de un paréntesis y todo esto está elevado a un exponente, pues este exponente afecta a todos los que están dentro del paréntesis. En este caso, le afecta a A y también le afecta a B. Y también le afecta a B. También le afecta a B. Entonces, ¿qué tendría? A a la N por, porque acá se está multiplicando, B a la N. ¿Sí? B a la N. Entonces, a mí por decirme, dicen, M, M por 4, por 4, todo está elevado al cuadrado. Resuelve, me dicen. Desarrolla. Muy bien, entonces, nosotros sabemos, entonces, por esta propiedad, que este exponente 2, pues va a afectar a ambos, tanto a M y tanto a 4. Y digo, M elevado a la 2 por 4 elevado también al cuadrado. ¿Verdad? Y acá vamos a empezar a desarrollar. Siempre cuando nosotros tenemos letras y números, para que se vea más bonito, los números tienen que estar adelante de las letras. Entonces, digo acá, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. ¿Verdad? 16. M al cuadrado no puedo resolver. Se queda ahí. Entonces, el resultado de eso es 16 M al cuadrado. ¿Sí? 16 M al cuadrado. Ahora, tenemos otra propiedad. Potencia de un cociente. Estas palabritas, por favor, hay que saber reconocer. Cociente, producto, ¿sí? Esos son bastantes esas palabras que vamos a usar en este tema. Producto es multiplicación. Cociente es división. Acá me dicen potencia de un cociente. Es decir, una división lo vamos a elevar a un exponente. Supongamos que yo tengo, por decir, 2 quintos, una división, porque la división se puede denotar de esta manera. A ver, me salgo un ratito del tema. La división yo lo puedo poner, por decir, en este caso, 2 entre 5. ¿Verdad? Eso es división. Me pueden dar también con el simbolito de los 2 puntos, 2, 2.5, también significa división. Me pueden dar 2 y una rayita en oblicuo a 5, también significa división. Me pueden dar 2, una rayita, 5 abajo, también significa división. Cualquiera de ellas se denota la división, como cualquiera de ellas. Entonces, en este caso, pues, me están dando con la rayita en vertical, ¿verdad? Y me piden elevar y está elevado, por decir, a un exponente 3. Si en la multiplicación el exponente compartía todos, lo mismo pasa en la división. Este exponente es para el 2 y también es para el 5. Entonces, ¿cómo tendría 2 elevado al cubo sobre 5 elevado al cubo? Y acá, pues, ya es cuestión de multiplicar. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 3 veces el 2, porque el exponente es 3, ¿verdad? Y respecto al 5 también, como el exponente es 3, tengo que multiplicar 3 veces el 5. 5 por 5 por 5, ¿verdad? Y ahora, pues, es la parte operativa, nada más. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 4 por 2, 8, ¿cierto? Y abajo, 5 por 5, 25, 25 por 5. Ahí quizás algunos tienen dificultades para multiplicar, entonces, a un costadito, 25 por 5. ¿Cierto? 5 por 5, 25, va 2. 5 por 2, 10 y 2 que hemos llevado, 12, 125. Entonces, el resultado acá, 125, 8, 125 años, ¿sí? Y de esa manera vamos desarrollando los ejercicios que nos pidan aplicando lo que son las propiedades de la potenciación. Seguimos con algunas propiedades más. Son súper, súper importantes estas propiedades al momento de nosotros poder desarrollar nuestros ejercicios. A ver, para esa propiedad me vengo al otro extremo para hacer los ejemplos. Tengo potencia de una potencia, es decir, un número elevado a un exponente, elevado a otro exponente, a otro exponente, si gusta, ¿sí? No importa la cantidad de exponentes que pueda tener. Esto simplemente se desarrolla de una forma. Si yo tengo, por decir, 2 elevado al cubo, todo esto está elevado a la cuarta, y me dicen todavía que todo esto está elevado, por decir, a la quinta, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿De qué manera se desarrolla? La base sigue siendo lo mismo, 2. Ahora, los exponentes se van a multiplicar entre ellos, 3 por 4 por 5, 3 por 4 por 5, y esto será igual a 2 por 4 por 5, 20, 20 por 3, 60, 2 elevado a la 60, y eso sería el resultado. ¿Sí? Y eso sería el resultado. Entonces, yo puedo tener la cantidad de exponentes que sea. Por eso se le llama potencia de potencia, incluso puedo agregar potencia de potencia de potencia de potencia, no importa la cantidad de veces. Se pone la misma base y todos los exponentes se van a multiplicar, ¿sí? Se van a multiplicar. Y finalmente tenemos una propiedad también súper, súper importante, que es el exponente negativo. Exponente negativo. Cuando nosotros tenemos un número elevado a un exponente negativo, cualquier número, pero que sea negativo, por decir, a la menos 3, un ejemplo, por ejemplo, trabajar con exponente negativo, pues es muy dificultoso, se nos complica las cosas. Entonces, para eso lo tengo que convertir a un exponente positivo. Y de qué manera voy a poner el 1, siempre el 1, entre, y ahora este número se pongo abajo, 2 elevado al cubo, pero ya cambió el signo del 3. Ya no es negativo, sino ahora es positivo. Y ya puedo trabajar. Y ya puedo trabajar. Me dicen 2 a la menos 3. Esto es igual 1 entre 2 al cubo. Y desarrollando sería 1 entre 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Un octavo. Respuesta. ¿Sí? Respuesta. Eso es cuando nosotros tenemos un número. O en todo caso puede ser cuando tenemos números que se estén elevados a un exponente negativo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una división que tiene un exponente negativo? Supongamos que tengo, por decir, 3 novenos. 3 novenos. Esto es un cociente que esté elevado a la menos 1, me dicen. 3 novenos elevado a la menos 1. Resolver. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, esta fracción que está adentro se va a voltear, se va a invertir. Ahora, el 9 que estaba abajo, el 9 sube arriba como numerador. El 3 que estaba como numerador, ahora, pues, baja abajo. Y ahora el exponente, fíjense, el exponente ya sería 1 positivo. Y acá tenemos la propiedad del exponente 1, que todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. Entonces, acá yo tendría 9 entre 3, nada más. Porque el exponente 1 no me afecta en nada. Y 9 entre 3 se puede dividir. ¿Verdad? Eso es 3. El resultado sería 3. El resultado sería 3. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir aplicando cada uno de nuestras propiedades en el desarrollo de nuestros ejercicios. Todo número con el exponente 0 o elevado a la 0, el resultado es 1. Todo número elevado a la 1, el resultado es el mismo número. Cuando tengo producto de bases iguales, se pone una sola base y se suman todos los exponentes. Cuando tenemos cociente de bases iguales, ahora se están dividiendo, se pone la misma base y se restan exponentes. Ojo, para el producto, las bases son iguales. Para el cociente, las bases son iguales. Por eso dice cociente de potencia de bases iguales. Cuando tengo una potencia de un producto, el exponente afecta a todos los que están dentro del paréntesis. A todos. Si tengo 2 números, si tengo 3 números, si tengo 4 números, no importa la cantidad. El exponente va a afectar a cada uno de ellos. Cuando tenemos potencia de un cociente igual, este exponente afecta a ambos, tanto a A como a B. A a la n entre B a la n. Potencia de una potencia no importa la cantidad de exponentes que podamos tener. Se pone una sola base y los exponentes se multiplican. Cuando tenemos el exponente negativo, así con negativo, se nos complica la vida al momento de desarrollar los ejercicios. Tenemos que convertirlo a positivo. ¿Y de qué manera? Ponemos siempre el 1 y luego abajo viene el mismo número, pero con el exponente ya positivo. Y ya puedo desarrollarlo. Cuando tenemos un exponente negativo, pero en una división, simplemente se voltean las cosas. Se voltean los números y automáticamente el exponente se convierte en positivo. ¿Estamos? Entonces, son las propiedades de la potenciación. En todas estas, ustedes fíjense, trabajamos con una base y con un exponente. La base y el exponente, porque eso es la potencia. Base y exponente. ¿De qué manera se desarrolla? El exponente me manda cuántas veces se multiplica mi base. ¿Sí? ¿Cuántas veces se multiplica mi base? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, dudas, inconveniencias, por ahí, inquietudes que puedan tener? Uy, uy, uy. Después del almuerzo viene la siesta y creo que por ahí algunos ya están descansando, ¿ah? Bien, es todo entendido. Sí, ¿verdad? ¿Todo se entendió entonces? A ver, un ratito he dejado de compartir pantalla porque hay algunos compañeros que recién se están reincorporando. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a desarrollar un par de ejemplos, por favor, unos ejercicios para ver si es que ustedes, pues, han comprendido el tema. A ver, por decir, me dicen, ayer el resultado, simplificar, me ponen. Ayer. 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 O resolver, ya, eso no importa cómo nos pongan. Supongamos que esto me dan M es igual 7 por 7 a la décima por 7 a la cuarta por 5 elevado al cuadrado. Entre, entre 7 a la 14 por 5. Me piden resolver. 7 por 7 a la décima por 7 a la cuarta por 5 al cuadrado entre 7 a la 14 por 5. Entonces, nosotros nos fijamos acá en la primera, en el numerador, ¿verdad? En el numerador, numerador es el número que está arriba. En el numerador, yo observo que tengo, bueno, en primer lugar, todos están multiplicando. Multiplicación, multiplicación y multiplicación. Ya, hasta ahí todo ok. Ahora me fijo que acá tengo 7, tengo 7 y tengo 7. Entonces, dice mi propiedad. Cuando se están multiplicando y tienen bases iguales, se pone un solo, una sola base, en este caso mi base 7, y todos los exponentes se suman. Este 7, como no tiene exponentes, se sobreentiende que está el 1. Entonces, voy a sumar 1 más 10, ¿verdad? 1 más 10 más, acá el 7 también tiene otro exponente, que es 4. Ojo, no puedo sumarlo más 2, porque acá mi base es otro. La base del 2 es otro. Entonces, pongo por 5 elevado a la 2. ¿Verdad? Entonces, continuamos con el denominador. Todavía no puedo trabajar. Sigo copiando tal y como está. 7 elevado a la 14 por 5. Entonces, sigo desarrollando. M va a ser igual 7. Voy a realizar la suma 10 más 4, 14 más 1, 15. 15 por 5 elevado al cuadrado. Y todo esto, dice, está dividido, está dividido entre 7 a la 14. 15 por 5, por 5. Muy bien. Nos fijamos. Y para esto también tenemos otra propiedad, ¿verdad? El cociente de bases iguales o la división de bases iguales. ¿Qué es lo que dice? Se pone la misma base respecto a los 7. Voy a trabajar primero. Pongo la misma base, 7, 7. Y ahora los exponentes ya no se van a sumar porque no se están multiplicando. Ahora se están dividiendo. Y los exponentes se van a restar. 15 menos 14. Ahora, ¿me fijo? El 5 también se repite arriba y abajo en el numerador y en el denominador. Entonces, pongo un solo 5 y resto exponente siempre. Exponente de arriba menos exponente de abajo. Cuando no me ponen exponente, se sobreentiende que está el 1. Entonces, digo, m es igual 7, 15 menos 14, esto es 1, por 5 elevado a la 2 menos 1, eso es 1, ¿verdad? Y por propiedad sabemos también que todo número elevado a la 1 es el mismo número, 7, por 5 elevado a la 1, es el mismo número, 5. Y finalmente, lo único que tengo que hacer es multiplicar para hallar mi resultado final. 7 por 5, 35. Y eso es la respuesta. Eso es la respuesta. Tenemos que aplicar nuestras propiedades de la potenciación. Todo número elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿verdad? Cuando tengo producto de bases iguales, se pone una sola base y sumamos los exponentes. Cuando tenemos cociente de bases iguales o división de bases iguales, se pone una sola base y se restan los exponentes. Si tengo potencia de potencia, pongo la base y todos los exponentes se multiplican. Si tenemos un exponente negativo, si solo es un número, pues pongo 1 entre el mismo número con su exponente, pero ya cambió de signo, ahora positivo. Y si tengo una división elevado a un exponente negativo, se voltea la división, se invierte la división, y pues nuestro exponente cambió automáticamente a positivo. Muy bien, a ver, un ejemplo más. Un ejemplo más. 2. Resolver. 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 Supongamos que tengo p es igual, a ver, 12, 12 por 3 elevado al cuadrado por 2 elevado a la quinta entre, entre 3 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo. Me piden resolver. Muy bien. Cuando nosotros estamos trabajando en este tema, nuestro objetivo tiene que ser que todos tengan la misma base, para poder aplicar nuestras propiedades. Que todos tengan la misma base. Entonces digo, yo a este 12, al 12 de acá, por decirlo, puedo, eh, lo puedo trabajar de otra manera. Mira, pero no va a cambiar que sea 12. Simplemente lo voy a poner con otras cantidades. En vez de ponerlo 12, lo puedo poner 3 por 4. ¿Verdad? 3 por 4 me da 12. Muy bien. Por, voy a seguir copiando lo demás. No voy a desarrollar potencias, por si acaso, para aplicar las propiedades. Porque si quiero desarrollar potencias, también me va a salir el resultado. Es decir, 3 al cuadrado, 9, por 2 a la quinta. Pero me voy a ampliar respecto a los números. Los números van a ser muy grandes. Entonces, para que eso no suceda, pues, voy a aplicar lo que son mis propiedades. Entonces, abajo tengo 3 al cuadrado por 2 al cubo. ¿Verdad? P es igual, el 3 no hay por qué moverlo todavía. Es más, fíjense acá, tengo 3 y tengo 3. Tengo 2 veces el 3. Tengo 3 y tengo 3. ¿Verdad? Se están multiplicando. Dice mi propiedad, se pone una sola base y se suman los exponentes. 1 más 2. 1 más 2. Ahora me fijo en este número 4 y digo, ese número 4 es convertible. Es decir, lo puedo convertir en base 2. Lo puedo llevar a la base 2, porque el 4 es 2 por 2, o 2 elevado al cuadrado. ¿Verdad? 2 elevado al cuadrado. Eso es 4. Por 2 a la 5. Sobre 3 al cuadrado por 2 al cubo. Miren cómo se va desarrollando los ejercicios de a poquito. P es igual, 3. 1 más 2, 3. Ahora, me fijo, tengo 2 veces 2 y se están multiplicando. Entonces, dice mi propiedad, pones una sola base y los exponentes se suman. Entonces, acá tendría 2 más 5. Mi denominador sigo copiando tal y como está. 3 al cuadrado por 2 al cubo. ¿Verdad? P es igual. Ahora me fijo en el 3. Fíjense. Tengo un cociente de bases iguales. ¿Y qué dice mi propiedad? Se pone una sola base y se restan los exponentes. 3 menos 2. Por. Tengo 2 arriba y tengo 2 abajo. Cociente de bases iguales. Pongo un solo 2 y resto. Exponente de arriba menos exponente de abajo. Mi exponente de arriba, 2 más 5, 7. Menos el exponente de abajo, 4. 3, ¿verdad? 3, 3. Ya, yo también estoy, creo que ya con sueño. A ver. Entonces, acá sería 3. ¿Verdad? 2, 7 menos 3. ¿Por qué 7? Algunos están preguntando. ¿Por qué 7? Porque acá en la suma de 2 más 5, eso me dio 7. Entonces, directamente ya lo he puesto. 7 menos el exponente de abajo. 7 menos 3. Y ahora continuamos. P es igual 3 elevado 3 menos 2 a la 1. Por 2 elevado 7 menos 3, eso es 4. ¿Verdad? Me vengo para acá y digo, P es igual 3 elevado a la 1, eso es 3. Por 2 elevado a la 2 elevado a la 2, puedo resolver. Quiere decir que voy a multiplicar el 2 4 veces, 2 por 2, por 2 y por 2. ¿Cierto? 2 por 2, 4 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. En la multiplicación de este 2 4 veces, el resultado es 16. Por el 3 que teníamos acá, P es igual. Entonces, para hallar el resultado final, simplemente hay que multiplicar. 3 por 6, 18 va a 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Y eso sería la respuesta. Eso sería la respuesta. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir resolviendo nuestros ejercicios, aplicando nuestras propiedades de lo que es la potenciación. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? No se queden callados. A ver, dudas. El silencio me da que entender que todo está claro, ¿verdad? Hola, hola, hola. Está muy bien, entonces. Ya, perfecto. Entonces, eso es referente a lo que es la potenciación. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la radicación. La radicación, dice, es la operación inversa a la potenciación. Es lo contrario a la potencia, la radicación. En el cual, dado dos números llamados índice y radicando, consiste en calcular un tercer número llamado raíz, que elevado a un exponente igual al índice, dice, resulta el radicado. Cuando nosotros hablamos de la radicación, ¿sí? Sí, te escucho. Te escucho, te escucho. Hola, hola. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la radicación, estamos hablando de la raíz. Estamos hablando de una raíz. Pues la raíz, dice, es la operación, pues, contrario a lo que es la potenciación. Son contrarios, ¿sí? La raíz es esta figurita que ustedes tienen acá. Esta figurita, esto es una raíz. Esto es una raíz. Me apagan sus audios, por favor. Me apagan sus audios. Esto es una raíz. Este numerito que tenemos acá, en este caso, está denotado con la N minúscula. Se le llama índice, índice del radical o índice de la raíz. Pero es el índice, ¿sí? Este número que está dentro, ojo, cada uno representa un número, ¿ah? Cada uno, cada una de esas letras representa un número. Esta letra, este número que está dentro, se llama radicando. Se llama radicando. El simbolito de la raíz, pues, es el símbolo matemático de la raíz, de la radicación, ¿sí? Se llama radical. En algunos casos lo van a encontrar como radical. Y el resultado que nosotros obtenemos, eso viene a ser la raíz. Eso viene a ser la raíz. Entonces, cuando nos hablan de radicación, vamos a trabajar con un índice, con un radicando. Vamos a tener el símbolo de la raíz, de la radicación. Y, pues, vamos a poder hallar lo que es la raíz. ¿De qué manera se trabaja? ¿De qué manera se halla? Cuando a nosotros nos hablan de raíz, si solo me ponen por decir la raíz de 4, hallar la raíz de 4. Cuando no me ponen ningún número en esta parte del índice, cuando no me ponen nada, se sobreentiende que está el 2. Se sobreentiende que está el 2. Porque si fuera un índice diferente de 2, siempre me lo van a poner. Ya sea raíz cúbica, me pueden poner el 4, raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, etcétera, siempre me lo van a poner. Pero si no me ponen absolutamente nada, se sobreentiende que está el 2. Ya no se pone, eso se sobreentiende. ¿Sí? ¿Y de qué manera vamos a hallar la raíz, en este caso, si es 2, por decir raíz cuadrada de 4? Digo, ¿qué número multiplicado dos veces, porque mi índice es 2, qué número multiplicado dos veces, el mismo número me da 4? Y eso es el número 2. Porque 2 por 2 es 4. El 2 se multiplica dos veces, y eso me indica el índice, que tiene que multiplicarse dos veces. Entonces, 2 por 2, 4. Si me piden por decir a YAR, la raíz cúbica de 8. Un ejemplo. Ahora mi índice ya no es 2, es 3. El índice es 3. Entonces digo, ¿qué número multiplicado tres veces, el mismo número me da 8? Ojo, el mismo número. Y esto también es 2, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Multiplico tres veces el 2 y me da el 8. Entonces, de esa manera se calcula la raíz. Me voy a fijar en el índice. El índice me manda cuántas veces se va a multiplicar el número por sí mismo para poder obtener lo que es el radicando, el número del medio. Por decir, me dicen AYAR, la raíz cuarta, un ejemplo, de 81. Raíz cuarta de 81. Muy bien. Me fijo, mi índice es 4. Entonces, ¿qué número multiplicado cuatro veces por sí mismo el número me da 81? Y eso es el 3, ¿verdad? Porque 3 por 3, 9 por 3, 27 y por 3, 81. Entonces, la raíz cuarta de 81 es 3. Y de esa manera vamos a ir hallando cualquier tipo de raíz. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el índice. Porque el índice me manda cuántas veces se va a multiplicar ese número por sí mismo para poder obtener el radical. ¿Sí? Muy bien. Dentro de lo que es la radicación, también tenemos propiedades. Tenemos las propiedades de la radicación. Vamos a ver unas propiedades súper, súper importantes. Acá tenemos una radicación, ¿verdad? El número de adentro tengo acá, en este caso, está elevado a un exponente y tengo mi índice. A veces, en muchos casos, quizás nosotros no vamos a poder conseguir una raíz exacta de un número. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Fácil, lo vamos a tener que desaparecer esa raíz. ¿Y cómo se desaparece? X, X, la base continúa. El exponente de acá, M, viene como numerador. Y el índice N viene como denominador. X elevado a la M entre N y desapareció raíz. Y desapareció raíz. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una raíz, por decir, de X, que representa cualquier número? Tengo un índice, ¿ya? Y tengo, este está elevado a un exponente, que es igualito al índice. El exponente es lo mismo que el índice. Fácil. Este índice y el exponente se cancelan. Se cancela. Y cuando se cancela el índice, se está cancelando con la raíz. Entonces, se cancelaron y el resultado simplemente es X, el número que está dentro. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un cociente dentro de una raíz? Cociente quiere decir división, dentro de una raíz. Pues esta raíz afecta a los dos. Puedo separarlo, raíz N de X, entre raíz enésima de Y. Puedo separarlo. Cuando nosotros vemos ejercicios, tenemos que emplear nuestras propiedades de ambos lados. Va a haber ejercicios que voy a requerir emplear, por decir, de acá de izquierda a derecha, y va a haber ejercicios en los que se me va a hacer más sencillo la resolución aplicando lo inverso, de derecha a izquierda. Para eso, nosotros tenemos que aprendernos estas propiedades. ¿Sí? En el siguiente caso, por decir, acá, igual, tengo una raíz enésima elevada a un exponente. Ojo, el exponente puede estar fuera, como en el caso anterior, o el exponente puede estar dentro. Si son iguales, se cancelan. Y nos quedamos simplemente con lo que es el número. Lo mismo, cuando yo tengo una raíz y dentro tengo números que se están multiplicando, pues esta raíz es para ambos. Se separa para ambos. Raíz N de X por la raíz enésima de Y. ¿Y qué pasa si tengo raíz de raíz de raíz de raíz? Puedo tener la cantidad de veces que me dean. La cantidad de veces que me dean. Bueno, pongo una sola raíz y todos los índices se van a multiplicar. Todos los índices se van a multiplicar. Y de esa manera, desaparecieron las demás raíces y solamente me quedo con una raíz. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Me gustaría continuar, pero ya tenemos que terminar la clase del día de hoy, porque ahorita empiezo, tengo clase con otro grupo. Entonces, nos vamos a quedar acá por el día de hoy, la siguiente semana, que es el día domingo a las 13 en punto. Vamos a continuar con el desarrollo de estos temas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son temas de su módulo, nada más de su módulo. Espero que se haya comprendido. De todas maneras, cualquier duda que puedan tener, vuelvo a repetir, esta clase está siendo grabada, entonces se va a subir a la plataforma. O caso contrario, pues también ustedes cuentan con nuestros números de celulares para poder hacernos las consultas ya más personalizadas. Nosotros estamos aptos para poder apoyarlos. ¿Sí? Un abrazo a la distancia, que tengan bonita semana. Muchas bendiciones para ustedes. Por favor, a repasar, a trabajar con anticipación su módulo. No esperar todavía última hora. ¿Sí? Entonces, conmigo nos estamos reencontrando el siguiente domingo a partir de las 3 de la tarde. Cuídense. Nos vemos. Chao. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Cuídense. Chao. 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 Gracias.